...tener esta noche al gran Miguelito Cruz, para el cual les pido un gran aplauso. Sean todos bienvenidos. En la batería, el maestro Renato Domínguez. En el bajo, mi queridísimo Carlos Zambrano, el Pachi. Y en el piano, el mismísimo Paquito Cruz. Sean todos bienvenidos. Buen provecho. Salud. Comenzamos. Gracias. 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 Muchísimas gracias, gracias. Un placer estar aquí nuevamente en este gran lugar que es el caos. Muchas gracias, Yaira, toda la profesión. Gracias por la invitación y el espacio. Y bueno, tengo el honor de estar tocando con estos maravillosos amigos músicos de hace muchos años. Y bueno, mis compadres de hace muchísimos años, el maestro Renato Ramírez de Nueva Tierra. Y bueno, aquí a mi lado, un gran maestro, también compositor arreglista y tremendo bajista de San Luis Potosí, el maestro Carlito Zambrano. Y bueno, también un amigo, un gran amigo y un increíble compositor y músico. Pero, pues bueno, tenemos ya tiempo haciendo varios proyectos. Y precisamente este tema se llamó Ruina Sur, del maestro Paquito Cruz. Y bueno, vamos a hacer un tema más, que también es del maestro Carlito Zambrano, que se llama, como en este espacio que estamos, se llama Encuentros para todos ustedes. Muchas gracias, gracias a los amigos, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, grandes amigos, gracias maestro por estar aquí. ¡Vaya Bruno! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer este gran tema de uno de los músicos, bueno, de todos, ¿no? el preferido de siempre que es Kenny Garrett, vamos a hacer este tema que se llama Natimo Tonkin, para ustedes. El maestro Paquito Cruz en el piano. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un temita de uno de los grandes pianistas que tiene esta isla tan bonita que es Cuba y que bueno, también ha influenciado gran parte en la música en México y vamos a hacer algo del maestro Tony Pérez, este tema que se llama La Danza en el bajo desde San Luis Potosí, el maestro Carlitos Zambrano Gracias por ver el video 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 De los tres De los seis Organizamos un maravilloso ¡Gracias por ver el diálogo! ¡Gracias por ver el videouva! ¡Gracias por ver el videouva! Y kurtul angels por ver el videouva! con ustedes, maestros, amigos, que bueno, estamos, y bueno, les gusta escuchar, y bueno, es un privilegio de verdad. Bueno, vamos a hacer un estándar, para que nada les guste. A ver, después les digo el nombre. ¡Gracias! 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 al maestro Vajito Cruz y al maestro Luis al apeño desde Villarrita, Veracruz bueno, nos tenemos que ir a la de mi patrón luego, luego, luego bueno, vamos, ¿les gusta el danzón? es como decir eso en Veracruz pero puede ser, ¿les gusta? ok entonces, al que le gusta lo tienen que bailar entonces, vamos a hacer este tema del maestro Iván Melón Lewis se llama Notas de la Habana ¡Gracias! 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 Otro ¡Sean rancheros de frijol, de chile seco, con verdes! Dice Ahora quiero invitar a un gran amigo, crecero increíble, que tengo más de 14 años sin verlo y me dio el placer de ir a verme, el maestrísimo Sergio Lago. Y fue ese coro que él me lo enseñó, había un grupo que se llamaba Son Presidentes, no, Son Presidentes. Y decía, me dice, Mielito, hay una canción que creo que tiene que participar en todo el mundo. Y dije, bueno, igual, como, participa y está en todo el mundo. Es una canción cubana, pero dice el coro así, dice. Tres, trindas cubanas. Te voy a hacer un coro que solamente aquí. Tres, lindas carochas. Tres, el chingo, lindas carochas. Vamos, otra vez. Tres, tres, lindas carochas. 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 Bueno, pues nos vamos a despedir sin agradecer muchísimo al Caos, siempre un lugar increíble. Vendrán varias sorpresas ya aquí en Caos, pero bueno, siempre es un placer estar, gracias a Jair, gracias a toda la producción, gracias por darnos este calor que hay siempre en Caos. Y gracias a ustedes por estar aquí, quiero agradecer mucho, muchísimo, teníamos mucho tiempo también sin tocar, andaba por allá en el norte de Gira, y se giraba en el norte de Gira. El maestro, mi hermano, mi compadre, Renato de Mili, y se lo va a pedir. Y bueno, también baja, sube, baja, y espero que siempre, bueno, esté haciéndolo, y creo que esto tiene falso, este, pero, y, bueno, es un gran placer, de verdad, un gran compositor, un gran arreglista, de todas las secciones que pueda haber en la música, desde Trío, Mú. ¡Ale, Pachi! El maestro, Carlito Zambrano, el Pachi, en el bajo, de Salí, por así. También tiene su disco por ahí, tiene sus producciones también para que lo sigan por ahí. Y bueno, también un gran talento, un gran amigo, maestro y hermano, el maestro Paquito Cruz, que también, excelente compositor de repista. ¡Ale, Pachi! ¡Ale, Pachi! ¡Ale, Pachi! ¡Ale, Pachi! También con varias, con varias producciones, hay varios discos que también pueden escucharlo, y pueden comprarlos. Entonces, bueno, un placer, yo soy Miguel Cruz, desde Trífano de la Cruz. ¡Ale, Pachi! ¡Ale, Pachi! ¡Ale, Pachi! ¡Ale, Pachi! Música 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 Música